¿Qué pasa con Jorge Aldecoa? Algunas dudas se convierten en certezas cuando no se desmienten inmediatamente. Y por eso hoy podemos decir que Jorge Aldecoa es el responsable policial último del operativo que acabó con la vida de Íñigo Cavacas. Hoy se presenta el plan de paz, hoy los que nos hablan de suelo ético, esos mismos que impiden que en el Parlamento se lleve a cabo ponencias de investigación, son los que aparecen como responsables últimos de un ascenso, en este caso de Jorge Aldecoa, responsable último del operativo que acabó con la vida de Íñigo Cavacas. Esto me trae ciertas preguntas. ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es la deuda que tienen con el señor Aldecoa? ¿Qué servicios prestados son los que pretenden recompensar con este ascenso? Poner en la misma frase Jorge Aldecoa y nuevo modelo policial nos parece una auténtica vergüenza. Es un sarcasmo, es un despropósito. La Archancha tiene como prioridad en su agenda política aclarar los efectos de su propia violencia y aclarar, dar verdad y dar justicia plena al caso de Íñigo Cavacas. Esa debe de ser, esa debe de ser su única prioridad.